Muy bien, ahora vamos con el segundo diseño, por favor. Y quiero agradecer a las chicas. Gracias a Marina Mora Escuela, talleres de etiqueta y modelaje. Rosmel Huerta, de 24 años, lo vemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosmel Huerta, soy diseñador de moda. Conocido como un joven emprendedor apasionada por la moda. Aunque actualmente no tengo una marca propia, estoy enfocado en desarrollar mis propias habilidades y explorar oportunidades en el rubro textil. Blue Rose surge de cómo el denim con su robustez puede transformarse en algo tan delicado y femenino. En esta colección atemporal le damos un adiós al invierno y una bienvenida a la primavera. Bienvenido Rosmel Huerta, de Ventanilla. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Todo bien. Sí. Bien, tranquilidad, relax. Disfrutemos de esta pasarela, ¿está bien? Ya. ¿Tu colección se llama? Blue Rose. Y la presentamos así, en tres, dos, uno. A ver, ¿con qué nos va a sorprender Rosmel Huerta, de 24 años? Estamos en Total Denim. Full colecciones, solo en jean. ¡Vamos! ¡Guau! Bueno, en esta oportunidad voy a presentar el primer diseño. Quise demostrar más la sensualidad de las mujeres y utilicé las mermas que me sobraron de las telas de la colección. ¿Y qué las ha convertido? ¿En rosas? Sí, en pétalos de rosas. Bien, a ver, vamos, las chicas van avanzando en la pasarela. Nicole, te pregunto, ¿cómo ves la colección? Nicole. Una colección bastante lineal, hasta lo que puedo ver. El detalle de la rosa, bueno, como él dice, es un adelanto de la primavera, pero en ese caso para mí es un vestido básico que él ha trabajado todo el detalle a mano. Eso sí, se nota que hay trabajo en las flores. Ok, muy bien. Ahora vamos con el segundo diseño, por favor. Y quiero agradecer a las chicas. Gracias a Marina Mora Escuela, Talleres de Etiqueta y Modelaje, Avenida Reducto 971 Miraflores. Muchísimas gracias, Marina, por acompañarnos con todo tu staff de modelos. Seguimos, por favor, para que describa este vestido. Ahí vemos los detalles también para tener una coherencia con todo lo que es del denim y las flores. Claro, además tu colección se llama Blue Rose. Sí, azul, rosas. Perfecto. Javier, ¿compran la colección? No, no la compro, pía. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las flores ya están demasiado trilladas en todas las colecciones que vemos de moda. ¿Te parece? A mí me gusta. La silueta de los vestidos sí me gusta, siento que el primer vestido es muy común y lo podemos comprar en cualquier lado. Ok, Javier no la compro. Yo sí la compro. Me encanta, lo que sí es que le sacaría la chaqueta, si bien es cierto, es bueno combinar universos del vestuario, como hizo Rosmel en este caso, pero sí la compro. Pero creo que está trabajando las flores de otra manera. De otra manera. Hay muchas maneras de trabajar. Es bonita. ¿Qué dices, Paola? Yo, a mí me gusta realmente porque es más urbano, se está usando los colores claros de moda, pero sí creo que está demasiado cargado las flores. Bien, esta fue la colección de Rosmel Huerta, 24 años, Ventanilla. Una propuesta distinta, romántica, alternativa. El vestido largo está hermoso. A ver, no, me encantó el vestido, me encantó el vestido. Le quitaría la bomber jacket, sí, pero me encanta el vestido, la verdad que sí. Jurado, de ustedes depende de que Rosmel Huerta esté en la competencia. Estamos listos en 3, 2, 1, volteamos y ¿qué dice el jurado? Sí, no, 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 no. Bien, tú sigue adelante. A mí me encantó la colección. Es más, muy pronto me la voy a poner porque me gusta, de verdad que me encanta. ¿Qué te parece Marco, te gusta? Sí le gusta, dice. Muy bien. Hay presupuesto para... No le hagas caso a Marco, pía. Si me preguntas a mí también, pita, a mí también me gustó. A mí también, Carlos, está linda. Bien. Menos a la Carlota. Quédate aquí conmigo porque vamos a presentar a Tamily Lory, de 24 años del RIMAC. Así la conocemos en este video. Mi nombre es Tamily Lory, tengo 24 años y soy diseñadora de modas. Mi talento lo descubrí entrando a trabajar a este taller a la edad de 17 años. El taller es de mi madrina, que es diseñadora modelista. Y me di cuenta que ella trabajaba con un montón de telas, de tipos de telas. Me llamó mucho la atención, me entró la curiosidad y me apasioné. Estoy muy emocionada de entrar a reality, total denim, presentar mi talento, toda la creatividad que le he metido. Para mí la moda es una forma de poder empoderarse y expresarse a través de la vestimenta. Oye, admira a Alexander McQueen, tremendo diseñador. Tamily Lory, 24 años del RIMAC. Esta es tu colección que se llama... After Humans. Ah, After Humans. A ver, lo vemos. Tres, dos, uno. Bueno, estamos viviendo una fecha de casting aquí en Total Denim. Vamos, Tamily, se abre la puerta. Y por favor, queremos escucharte. Te trasllas un poco la colección. Adelante. Ya. Mi colección ha sido trabajada con un proceso de bleach, que va de azul a celestes intermedios. Y plateado. Lleva destroy en detalles en las prendas. Oye, hasta la cartera. ¿Han visto la carterita? ¿Qué te parece, Javier? Veo una colección que tiene bastantes toques diferentes. Siento que la cartera es un toque especial a la colección y me gusta lo plateado. Sí. No sé si tiene tanta reminiscencia de Alexander McQueen que es su ídolo, pero por ahí va. Ok, perfecto. Oye, Fernanda, quédate ahí. Fernanda, por favor, vuelve. Necesito un abrazo de su tía. Ingresa Nana. Las dos bellezas de Ayacucho. Ahí está. Ay, sobrina. Tía, qué linda. La vio crecer en la pasarela. La sobrina le quiere. Va a llorar, va a llorar, Nana. Va a llorar. Orgullosa ella, la nanita. Ahorita llora, ahorita llora. Ahí está la secuencia de Nana. Pues déjela, tranquila. Muy bien. Disculpen por romper la pasarela, pero es necesario. Leto, ¿qué te parece? Amo esta colección, la veo súper funcional. Estaba jugando, como mezclando todas las piezas y también le creo que se hizo un trabajo increíble juntando toda la colección y jugando con las piezas. Muy bien, eso es. La capa se transforma en falda. La puede amarrar con el cinturón que lleva detalle de foil y las mangas llevan el detalle de Destroy. Ok, se convierte en una especie de falda. Mira qué bonito. Lo quiero. Oye, para un viernes, por ejemplo, por favor me lo separan, ¿ah? Ahí me voy a bailar. Se dan cuenta de los zapatos, qué bonito. Gracias a Calzado Suevia de Efraín Guamán. ¿Se acuerdan de Efraín? Nuestro ganador de tacos y carteras. Bueno, él nos adoró los zapatos. Muchísimas gracias. Ahora sí, última modelo, Nicole. ¿Qué te parece? Estoy fascinada y enamorada. Amorada, felicitarte porque en verdad no solamente hay moda, sino que veo que las piezas las pueden intercambiar entre las tres modelos. Exactamente. Las piezas son cambiables y es un riesgo bastante fuerte el que estás pasando, pero en verdad, cómo se nota que tienes mucha creatividad y muchas ganas. Está hermosa. Bien, Paola, ¿qué te parece? Me encanta porque ahora se está usando mucho el denim con plateado, con dorado, está full, full moda. Muy bien, chicas, por favor, todas juntas. Cleto se está acercando a ver los detalles, pues. Está bien. Bien, chicas, a la pasarela, por favor. Esta fue la colección After Humans de Tamili. ¿Será parte de Total Denim? Bien, el jurado vota a continuación en tres, dos, uno. ¿Qué dicen? ¿Es parte o no es parte? Sí, sí. Javier, no y sí. Pero lo conseguiste. Con tres votos eres parte entonces del reality. ¿Quieren ver una historia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!